Si no viene Cassie, por favor, ahí está Vaya mierda, la verdad, no sé jugar esto O sea, yo quería jugar contra Bale Holy moly ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? Ya que sea Ey, ey Tío Tío ¿Puedes parar? Free kill Oh my god Oh my god Te vas a Oh my god Oh my god Tío Esosí